¿Qué tal amigos? En este programa de Yo Empresa vamos a hablar acerca de 10 curiosidades que tú no sabes acerca de las películas de Marvel Comics. Así que, sin más, comenzamos. ¿Sabías que las películas de Marvel califican como la segunda franquicia cinematográfica con más ganancias de la historia después de la saga de Harry Potter? Las películas Vengador 1 y Vengador 2 fueron las más taquilleras para Marvel, con $1,518 y $1,405 millones de dólares respectivamente. Chris Evans rechazó el papel de Capitán América hasta en tres ocasiones. ¿Sabías que en algún momento le ofrecieron los papeles de Hulk y Iron Man a Hulk Jackman, más conocido como Wolverine? Robert Downey Jr. tenía comida escondida en todo el set de la primera película de Avengers e incluso la metió a escenas en las que no estaba contemplada. ¿Sabías que el traje de Iron Man está hecho de más de 450 piezas? ¿Sabías que se han hecho más de 30 versiones del martillo de Thor para las películas de Marvel? La actriz Scarlett Johansson quedó embarazada al comienzo de la producción de la película Avengers, la era de Ultron, por lo que sus escenas tuvieron que grabarse antes de que su estado se hiciera más evidente. Además, se contrataron a tres dobles para poder rodar alguna de las escenas eran tan parecidas a la actriz que incluso Chris Evans tuvo problemas para reconocer a la real. El trailer de la película Avengers, la era de Ultron, fue visto más de 34 millones de veces en YouTube en las primeras 24 horas. De esta forma se consiguió superar a Iron Man 3, la película que tenía el récord hasta entonces. En la película del Doctor Strange, el coche del Doctor es un Lamborghini y lo conduce cuando ejerce de cirujano. Se necesitaron seis Lamborghini para el rodaje de la película. ¿Sabías que en los 90 Michael Jackson intentó comprar Marvel para poder interpretar a Spider-Man en una de las películas que quería producir él mismo? Pues bien amigos, estas fueron las 10 curiosidades de las películas de Marvel. Recuerda visitar nuestras redes sociales. Soy Alex Calderón y esto es Yo Empresa. ¡Suscríbete al canal!